La concentración en la tribuna de los Chiris, en el norte de Quito, registró mayor concurrencia la tarde de este sábado. Varias personas salieron con banderas del Ecuador, de Quito y también blancas para expresar su mensaje de paz. Se trata de una iniciativa ciudadana que reúne a personas que están en contra de las protestas y de los bloqueos viales registrados esta semana en la capital. Consideran que las manifestaciones están provocando cuantiosas pérdidas económicas en pleno proceso de reactivación. Es infame que después de la crisis que hemos vivido, que fue más grave por lo del octubre del 2019, seguida de una pandemia, no haya esa empatía, pero que se pide empatía. Piden trabajo, pero por otro lado nos impiden trabajar. No tiene sentido. En otros puntos de la ciudad se organizaron iniciativas similares. El objetivo fue el mismo, hacer un llamado al diálogo y a que se retomen las actividades normales. Queremos un país de paz. No conflictos, no encontrarnos entre ecuatorianos. Somos 17 millones de ecuatorianos, todos con las mismas necesidades e intereses. Queremos un país de paz. Es un llamado a la paz, es un llamado al diálogo, es un llamado a decir basta de enfrentarnos entre nosotros. Lo que queremos es trabajar. En la parroquia de Cumbaya también se desarrolló un plantón en contra del paro nacional. Varias personas acudieron vestidas de blanco y gritaron consignas por la paz en Quito. Estas concentraciones se repetirán estos días mientras continúen las protestas.